Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida al auditorio Clemente Gutiérrez, al auditorio de Fundación Medifé. Para Fundación Medifé, alojar esta serie de encuentros sobre la ciencia de datos y salud es más que auspicioso, ya que es la primera actividad de nuestro Instituto de Futuro. Un espacio en el que proponemos contribuir al conocimiento sobre salud de otro modo que el del estricto saber médico. Los datos que se generan en todas las instancias de la atención de salud, tanto pública como privada, generan una infinidad de datos que creemos que son potencialmente capaces para mejorar las prácticas médicas. Creemos que es un terreno fértil para pensar en sentidos útiles e innovadores sobre cómo mejorar las prácticas médicas. Nos interesa reunirnos con otros actores, por eso hoy estamos acá, y aquí estamos para potenciar lo mejor de lo que cada uno sabe hacer y dejar algo de la opacidad de los datos a favor de las prácticas más eficaces y humanas. Buena jornada y buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.